Saquen su pomo señores en casita y a gozarse el hicho Noche no te vayas, quédate con nosotros para siempre Tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes Noche no te vayas, míranos qué felices nos sentimos En un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos Si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado Que nos diga quién quiera juzgar, si en su vida jamás ha pecado Noche no te vayas, déjanos en tu mando, eternizárnos No queremos vivir el nuevo día Preferimos morir que separarnos Si la gente la espalda nos da por las leyes A ver quebrantado, que nos diga quién quiera juzgar Si en su vida jamás ha pecado Noche no te vayas, déjanos en tu mando, eternizárnos No queremos vivir el nuevo día Preferimos morir que separarnos Noche no te vayas, noche no te vayas Noche no te vayas ¡Qué bonito! ¡Qué bellito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!